Muy buenos días para todos. Qué bendición de Dios poder iniciar la mañana y de iniciarla siempre como la tenemos que iniciar con el pie derecho. Hoy, en este día 4 de agosto, nuestra Santa Madre Iglesia nos invita a tener presente al patrono de los párrocos, San Juan María Vianey o el Santo Cura de Ars, como también se le conoce. Para este saludo me acompaña el Padre Víctor Rincón y también acompaña el Padre Óscar Pinzón porque además de celebrar la fiesta de San Juan María Vianey, nuestra diosa se celebra la Misa Crismal. Entonces, ellos dos nos van a decir una palabrita. El Padre Óscar nos va a hablar un poquito sobre la Misa Crismal, una celebración muy bonita que la estamos celebrando un poco tarde debido precisamente a la situación de la pandemia. Padre, bienvenido. Un cordial saludo, señor obispo. También a todos un saludo muy especial en este 4 de agosto. Bueno, la Misa Crismal es una eucaristía que preside el obispo diosesano y es concelebrada por todos los sacerdotes del presbiterio. Normalmente se hace antes de la Misa Vespertina del Señor, es decir, el jueves santo en la mañana, pero la rúbrica del misar también nos permite postergarla, ponerla en un momento más adecuado. Y pues con el señor obispo y el consejo presbiteral se ha decidido hacer en esta fiesta del cura de Ars. En esta eucaristía, la Misa Crismal, se hacen básicamente dos acciones muy significativas para el pueblo de Dios. Primero, la renovación de las promesas de los compromisos sacerdotales. Y segundo, la bendición de los óleos, el óleo de los enfermos y el óleo de los catecúmenos, que son aplicados para el sacramento de la unción de los enfermos y a los niños recién bautizados, o a las personas que se van a bautizar en el pecho. Y la consagración del santo crisma, este aceite que es muy importante para consagrar a los niños bautizados, a los confirmados, para el orden sacerdotal, incluso para consagrar los altares en los cuales se celebrará la santa eucaristía. Entonces, esto es para que ustedes este día nos tengan muy presentes en la oración de esta Misa Crismal. Bueno, el padre Víctor es párroco también y por eso nos dice una palabrita sobre esta tarea tan importante. Bueno, qué alegría tan especial saludarlos a todos en este 4 de agosto, fiesta de nuestro santo patrono, el santo cura de Ars, un modelo de responsabilidad, de vida pastoral, de celo pastoral, en la confesión, en la ayuda mutua y por supuesto en el apacentar al rebaño que nos ha confiado Dios a través de una parroquia y a través de nuestra diócesis. Qué alegría tan especial también que estos óleos, estos sagrados aceites que serán consagrados en este día, serán utilizados en las diversas parroquias de nuestra diócesis con mucha responsabilidad para el bautismo de nuestros niños, para la administración de nuestros enfermitos, para también en la confirmación que el señor obispo presidirá a cada uno de nuestros jóvenes durante este año y es una alegría muy especial. Por eso en este día nos acogemos al santo cura de Ars, patrono de todos los sacerdotes, especialmente de los párrocos, y le pedimos a Dios Todopoderoso que nos siga bendiciendo y nos siga dando las capacidades necesarias para poder apacentar nuestras parroquias, para poder acercar a nuestros fieles a Dios y para santificarnos también nosotros mismos. Muchísimas gracias, reverendos padres, por esta catequesis tan bonita y por supuesto a ustedes que nos acompañan cada día en este saludo la invitación para que quienes puedan participar de la Sagrada Eucaristía a las 10 de la mañana estaremos desde nuestra catedral de la ciudad de Itama en esta celebración tan bonita. Invitados por supuesto y nos obra la invitación para que nos tengan en cuenta en su oración de manera que todos podamos cumplir nuestra misión sacerdotal como el Señor lo quiere. Nos encomendamos a nuestra Madre, la Madre Sacerdotal, la Santísima Virgen María, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos y permanezca para siempre.